En vísperas el 26 de julio, el pueblo de San Antonio de los Baños en Artemisa le pone corazón a la patria para ratificar su compromiso con la revolución. Una vez más aquí venimos a dar respuesta que nuestro pueblo de la Liguanaba, nuestra juventud cubana está presente aquí para una vez más desmentir todo lo que están diciendo en las redes sociales. Como joven que soy y también estudiante de medicina estamos aquí en el apoyo a la revolución porque somos nosotros los primeros que tenemos que dar el paso para apoyar nuestra revolución y luchar por lo que nosotros queremos, ya que gracias a esta revolución nosotros estamos estudiando medicina y como yo hay muchos estudiantes que le dan gracias a esta revolución por hoy ser lo que somos. La próxima semana estará inundando nuestros 25 centros, la vacuna Dalas en nuestro municipio y nosotros veremos a seguir con nuestro compromiso y de seguir dándole el paso frente a la revolución y los jóvenes de hoy en Liguanaba decimos para nuestro presidente, para lo que sea que puede contar con nosotros, aquí estaremos. El momento es muestra de la unidad que nos hace invulnerables. Trabajemos juntos porque nuestro sistema de salud perfecciona sus servicios y logre en los próximos meses la inmunización de toda su población con Ayala, vacuna 100% cubana. Para seguir teniendo paz los artemiseños multiplican corazones por Cuba. Desde Artemisa, Alexandre Sos y José Luis Guía, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.